Yo no puedo creer esto, parece mentira en verdad Dímelo Miro el reloj y veo que es tarde Y no he recibido ni una llamada Ni un mensaje de ti que diga ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y sin embargo acabo de ver la foto que subiste Qué bien estás pasando Espero que estás disfrutando Porque a mí no me va igual que a ti Lo único que hago es pensar en ti Porque a mí Él me va igual que a ti Lo único que hago es pensar en ti A mí no me va igual Lo único que hago es pensarte En el teléfono que no quiero llamarte Llevo una esperando tu llamada Estoy al punto de desesperarme Y dime qué tú hicieras Si yo te hiciera lo mismo a ti Eres una hechicera ¿Qué quieres tener el control de mí? Y dime qué tú hicieras Yo dando vueltas en mi cama pensando con quién estarás ahora Y te alegra ¿Qué es lo que quieres tener la mente de mi cama? ¿Qué es lo que quieres tener la mente? ¿Mi historia de mi cama? Si yo te alegra Si te alegra No te alegra No te alegra No te alegra Es pensar en ti Porque a mí Lo único que hago es pensar en ti Te llamo y no lo coge, estoy desde temprano Tirándote al inbox pero todo es en mano Sé que estás en línea pero tú no me contestas Cuando llega el weekend busco una excusa perfecta Pa' pelear, lechimarte y venirla a montarla Compraste unos tacos, camisaje y mini-bala Después de la una empieza a subir la foto Roja de millonaria sin ganarse el alojo A las amigas del cacer y del barrio Le escribo en la foto y borra todos los comentarios Le mando un mensaje y dice que no tiene calidad Y dice que quiere lo de ella cuando de la disco salga Miro el reloj Y veo que es tarde No he recibido ni una llamada Ni un mensaje de ti que diga ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sin embargo acabo de ver La foto que subiste Qué bien le estás pasando No, no Espero que estés disfrutando El de la J, baby Los menores Se vuelven un eres La trilogía de esta nueva generación A J. Álvarez Y yo a D-Boy Ferruco La nueva generación Los menores Díselo Luyan Noise Fravian Eli El maestro del violín Clásico Carbon Fire Music El maestro contó La trilogía de esta nueva generación Gracias.